Autoridades de salud de Lempira reportan tres casos de rabia bovina enganado en el departamento. Ante emergencia por brote de esta enfermedad, región y redes de salud han iniciado con la jornada de vacunación contra la rabia en todo el departamento. Pero nosotros hemos tenido problemas que hemos tenido en varios municipios un brote de rabia bovina, la cual pues sabemos que el transmisor son los murciélagos y la medida de nosotros es empezar a vacunar perros y gatos en todos esos municipios y como son redes de salud pues habrá que vacunar todos los municipios de las redes de salud. Ante la situación que tenemos de emergencia decidimos adelantar la campaña de vacunación canina y felina ahorita en marzo, o sea que ya se está distribuyendo la vacuna a las diferentes redes de servicios de salud para que procedan a la vacunación canina y felina en todo el departamento. El día de hoy se dio inicio la vacunación en la ciudad de Gracias Lempira y asimismo se continuarán visitando barrios, colonias y comunidades. Hoy dimos el inicio en la plaza San Sebastián, esta semana van a estar en Arcilaca, van a estar en Rodeo de Pinal, en La Borjas, lo que es el martes, el miércoles van a estar en Catulaca, el refugio, Las Palmas, jueves Portillo Guanteque, Guanteque, Tierra Blanca, Alto de Guanteque y lo que es el viernes en Villamí, Río Grande y en Conzonlaca. Los casos de rabia bovina se detectaron en tres municipios del departamento de Lempira y por ello se inició con la vacunación para evitar la expansión de la enfermedad a los animales domésticos.